Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también. Ahora que la he vuelto a ver, me pido sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos. Y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos. Y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor. Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también. Ahora que la he vuelto a ver, me pido sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos. Y con calor ella dirá, y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos. Y con calor ella dirá, y con calor ella dirá, na, 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 na. Y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a, na, 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 na. A ser igual que ayer los dos, na, 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 Gracias por ver el video.